Hombre, seguimos afortunadamente bien, seguimos recibiendo la gracia de la vida y de la salud. Hombre, Teleyaromal tiene uno el orgullo a pesar de que, por ejemplo, James me ha dicho que están llegando muchos materiales y uno hace parte de esa historia, modestia aparte, porque independiente de lo que eso signifique, fue un gusto. Y en eso hay que recordar al Arturo Arango Cruz y al padre William Ruiz Velázquez, hace ya 30 años. Sobre por allá en la época de 1990 y recuerdo que mi participación en Teleyaromal, que se convirtió en el primer canal en Antioquia después de Teleantioquia, a no ser de que aparezca, a no ser de que aparezca otra información, pero en la historia queda como el primer canal en los municipios de nuestro departamento después de Teleantioquia. En Teleyaromal trabajamos 13 personas directamente. Ellas son Jaime Rodríguez, Astrid Mesa, Gonzalo Yepes, Dora Zuluaga, Bernardo Molina, Patricia Pineda, Herbert Yepes, Beatriz Flores, Robinson Mesa, Evelyder Rojas, Arturo Arango, Tarío Villegas y yo. Los estudios estaban ubicados en la Casa Cural del Carmen, eso fue una locura del padre William, que también hay que recordarlo, y Arturo Arango, un enamorado de las comunicaciones, pero más enamorado de la fotografía y fue el primero que tuvo aquí los videos. Entonces, un caso muy especial, y ahí sí me meto en lo personal, no olvido, fue en el 91, hace 29 años, por esta época me estaba estrenando en la presentación de los deportes de Teleyaromal, y una de mis condiciones es que no me cortaría el cabello, por eso esas imágenes que ustedes tienen de mi cabello largo, hoy un poquito más rapado, fue una de las condiciones que le puse a Arturo y al padre William, que iba a salir en el noticiero, pero que no me dijeran nada de mi cabello, y nos encontrábamos precisamente en la Casa Cural del Carmen. Allá se dieron los pasos de una época muy especial de Teleyaromal, después hablaremos de la segunda etapa de otro recordado, Luis Humberto Agudelo Rojas, donde nos divertíamos mucho, siempre en la sección deportiva. Y ahora, en nuestro informativo Teleyaromal, el espacio deportivo, con nuestro reportero Francisco Moná. Buenas noches amigos del deporte de Teleyaromal, con el patrocinio de musicales La Rorbita, esta información. La actividad deportiva se encuentra en este momento prácticamente paralizada, debido a la época de vacaciones. El único deporte que está en movimiento es el fútbol, y eso en la categoría mayor que termina el próximo domingo, por lo menos en su primera etapa. El domingo anterior se jugó la penúltima fecha, la cual se caracterizó por hechos en contra del buen desarrollo, destacándose la agresión de hecho por parte de un jugador al árbitro, quien además le correspondió dirigir los cuatro encuentros, algo no recomendable. ¡Gracias!